Tengo que presentarme de nuevo. Hola, soy Simón Poxy Ram de Perras Donde Itch y estoy en acústicos en la redacción. Ahora voy a tocar un tema nuevo de Perras Donde Itch. El amor es como un cenicero cuando estás lleno de colillas prendiéndose fuego. La amistad es como correr en bolas por la plaza, drogado y en pedo. La familia es lo más sincero después de levantarme a la mañana con vos y tirarme un pedo. La música, un condimento en este pancho con mostaza, picante y ketchup.